Antes de comenzar te recomiendo que si te es posible uses audífonos. Si no, está bien también. De todas maneras te puedes beneficiar de la meditación. Sin embargo, hay algunos sonidos que solamente los podrás escuchar con auriculares puestos y que están diseñados para ayudarte a concentrarte mejor. Muy bien, comienza sentándote en una posición cómoda con la columna recta pero relajada y tus manos cómodamente en tu regazo. Cierra tus ojos suavemente y deja que tu conciencia se centre en tu respiración. Siente cómo te expandes con cada inhalación y te contraes con cada exhalación. A lo largo de esta meditación se te guiará para que te concentres en la música que estás escuchando. Si tu mente divaga, está bien, no te juzgues. Simplemente vuelve a concentrarte en la música tan pronto como te des cuenta. Considera esto como un ejercicio para tu cerebro. Lo único que tienes que hacer es escuchar la música y centrar toda tu conciencia en el sonido, siempre trayendo tu atención de vuelta a la música sin importar lo que pase. Muy bien, sintonízate con el sonido que estás escuchando y mantente presente con la música en todo momento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Cuando estés listo, lista, abre los ojos de nuevo al mundo que te rodea. ¡Excelente trabajo! Como dije, todo cuenta, incluso si solo pudiste concentrarte durante 5 segundos. Y cuanto más practiques esto, más tiempo vas a poder concentrarte. Y lo más importante es que eso se va a trasladar a otros aspectos de tu vida. Así que siéntete orgulloso de ti mismo por haberlo hecho. Y sigue practicando.